Y la verdad que es una locura, ¿no? Impactantes imágenes relacionadas con los futbolistas más importantes del momento salen a la luz. Increíble, nunca le había contado. Y hablaremos también del futuro del costarricense Keylor Navas. La vida nos va llevando por caminos donde muchas veces no nos imaginamos. Bueno, empezamos con una noticia que ha revolucionado las redes sociales. Hablamos de inteligencia artificial relacionada con jugadores como Leo Messi, Cristiano Ronaldo o Robert Lewandowski. Y es que el periodista especializado en ciencias, Paul Persson, mostró cómo se verían 20 de los futbolistas más importantes del momento a nivel mundial dentro de unas décadas. Además de Messi, también aparecieron como decimos jugadores como Neymar, Di María, Benzema, Cristiano o Robert Lewandowski. El juego consistía en adivinar quién era el jugador que aparecía en una imagen dentro de unas décadas. Y el asombro fue bastante grande y se quedaron impactados también muchos de los usuarios al ver a las principales figuras con muchos años encima. Si bien en algunos casos fue fácil, en otros no lo fue tanto y fue bastante dificultoso reconocer de quién se trataba. Tenemos aquí la imagen de Leo Messi que es la que causó más impacto en Instagram. Luego también tenemos la de Cristiano Ronaldo que fue de las más sencillas de adivinar. También Neymar fue de los más sencillos también como en esta imagen de Kylian Mbappé, su compañero en el Paris Saint-Germain. Aquí se muestra a Robert Lewandowski con bastantes años más encima y más jugadores, algunos más reconocibles que otros. Una auténtica sorpresa para todos en la red social Instagram. Y vamos ya para acabar, hablar del futuro de Keylor Navas y es que al costarricense se le ha abierto una nueva vía de escape, en este caso en la Premier League. Y es que el costarricense quiere salir sí o sí del Paris Saint-Germain donde está destinado al ostracismo en el banquillo como suplente de Gianluigi Donnarumma que es indiscutible para Christophe Galtier. Se había hablado del Al Nacer, del actual equipo de Cristiano Ronaldo como también el América de México como posibles destinos para Keylor Navas. Pero en las últimas horas ha salido un nombre, el del Nottingham Forest. Y es que según apunta Mundo Deportivo, el cuadro de la Premier quiere cubrir la baja de Dan Henderson. Baja hasta finales de febrero por una lesión muscular y ha pensado en Keylor Navas todo un refuerzo de garantías para la portería inglesa. Además, la citada fuente señala que todo va a depender del Paris Saint-Germain que tendría que designar a Sergio Rico como suplente de Donnarumma. Pero muchos se preguntan cuál sería el precio que fijaría el Paris Saint-Germain para traspasar al pico. Pues bien, desde el entorno del portero comentan que el precio podría rondar los 5 millones de euros.